En la despedida ahora te vamos a mostrar otro emprendimiento de Mendoza, a pedido de ustedes Bodigas de la Familia Yaquinta en el Valle de Tupungato. Esta empresa elabora 800.000 litros de vino al año y tiene una capacidad de almacenamiento de 1.914.000 litros de vinos tintos y blancos. Hoy te invitamos a recordar la historia de esta familia y también conocer la actual producción de la empresa. Bueno, esto nace en el año 1915 cuando el nono nuestro llega de Italia y bueno, crea una familia acá en Mendoza. Tiene una familia numerosa en su momento, ¿no es cierto? Y se radican primero en Rivadavia, luego pasan acá a Tupungato como contratistas de viña y siguen esa misma función luego en las heras y posteriormente vuelven a Tupungato y adquieren terrenos. Y ese es el momento del nacimiento realmente de la empresa que en su momento se llamaba José G. Quinta e Hijos. Con el tiempo la empresa creció y hoy la tercera generación, hijos y nietos de Francisco Yaquinta y Nelly Marcotti imprimen en el vino un sello de calidad que destaca a sus productos en el mundo. Nosotros tenemos una gran cantidad de variedades de uva y trabajamos prácticamente todos con viñedos propios y en blancos con semillón que fue una variedad que se implantó en la época de mi abuelo, tiene muchos años y bueno, en blanco tenemos semillón, Chardonnay, Torrontés, Pedro Jiménez, Sauvignon Blanc. Estos son los varietales blancos que trabajamos y en varietales tintos, Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Sirá, Bonarda. Tenemos una amplia gama de productos que luego, bueno, se envasan tanto en Damajuana, porque, bueno, trabajamos en el mercado de Mendoza con Damajuana y tanto Gran Mendoza como parte de Maipú, algo de Rivadavia y, bueno, también San Rafael y Malargue. Las ventas también llegan a varias ciudades de Buenos Aires y Córdoba y a Estados Unidos a nivel internacional. Tenemos, podemos decir de que quienes trabajan con nosotros se sienten muy comprometidos con la empresa, ya que también recibimos turismo y son ellas las mismas guías que reciben el turismo en la bodega, hacen las visitas guiadas, le hacen la degustación de cada uno de los productos que quieran apreciar, no es cierto, aquel turista que llega a esta bodega, y ahí integramos el circuito de los caminos del vino de Tupungato y del Valle de Uco.